Hasta la sublevación de los moriscos granadinos en 1568, no cesaron de producirse acontecimientos que contribuyeron a incrementar aún más la tensión, como las requisas de armas y las revisiones de los títulos de propiedad, bajo cuya excusa se cometieron no pocos abusos. Otro factor de desestabilización fue la crisis de la industria sedera granadina, que estaba sometida a pesados impuestos y que dejó a miles de campesinos y artesanos en situación precaria. Un sínodo de obispos reunido en Granada tomó la determinación de pedir el cumplimiento de las medidas que desde 1526 se habían ido postergando, detallando pormenorizadamente todos los aspectos de la cultura morisca que se debían suprimir. Baños, vestidos, lengua, ritos que recordasen cultos islámicos, zambras. En definitiva, fracasada la asimilación, se optó por la vía de la imposición radical. Los dictámenes del sínodo fueron ratificados por una junta de teólogos, juristas y militares reunida en Madrid. Los moriscos reaccionaron como en otras ocasiones, enviando emisarios que trataran de amortiguar el golpe. Oigamos algunos de los argumentos empleados por Francisco Núñez Muley, veterano ya en la defensa de los intereses de su comunidad. Cuando los naturales de este reino se convirtieron a la fe de Jesucristo, ninguna condición hubo que les obligase a dejar el hábito, ni la lengua, ni las otras costumbres que tenían de regocijarse en sus fiestas, zambras y recreaciones. Y para decir verdad, la conversión fue por la fuerza, contra lo capitulado por los señores reyes católicos. Nuestro hábito en cuanto a las mujeres no es de moros, es traje de provincia, como en Castilla y en otras partes, usa diferenciarse la gente en tocados, en sallas y en calzados. Los hombres todos andamos a la castellana. Nuestras bodas, zambras y regocijos, y los placeres de que usamos, no impiden nada el ser cristianos, ni sé cómo se puede decir que son ceremonia de moros. En África y en Turquía no hay estas zambras, sino que es costumbre de nuestro país. Pues, y los baños, ¿podrá averiguarse qué se hacen por ceremonia? Formaronse los baños para limpieza del cuerpo, y si algún tiempo se quitaron en Castilla, fue porque debilitaban las fuerzas y los ánimos de los hombres para la guerra. Los naturales de este reino no han de pelear, ni las mujeres han merester tener fuerza, sino andar limpias. Si allí no se lavan, ni tampoco en los arroyos y fuentes y ríos, ni en sus casas tampoco lo pueden hacer, que les está prohibido. ¿Dónde se han de ir a la mar? Y querer que las mujeres anden descubiertas las caras, ¿qué es sino dar ocasión a los hombres que vengan a pecar, viendo la hermosura de quien suelen aficionarse? Y por el consiguiente las feas, no habrá quien se quiera casar con ellas. Tapanse porque no quieren ser conocidas como hacen las cristianas. Pues vamos a la lengua arábiga, que es el mayor inconveniente de todos. ¿Cómo se ha de quitar a la gente su lengua natural, con que nacieron y se criaron? Considérese el segundo mandamiento, y amando al próximo, no quiera nadie para el otro lo que no querría para sí. Que si una sola cosa de tantas como a nosotros se nos ponen por decreto, se dijese a los cristianos de Castilla o de la Andalucía, morirían de pesar, y no sé lo que se harían. Pero en esta ocasión de nada sirvieron las alegaciones de los moriscos para evitar lo decretado. Ni siquiera como otras veces la oferta de pagar una contribución especial, pues el rey más quería fe que farda, refiriéndose a un impuesto especial que sólo pagaban los moriscos. Mas, ¿qué diremos?, exclama Mármol, cronista de la época, del sentimiento que los moriscos hicieron cuando oyeron pregonar los capítulos en la plaza de Bibelbonut, sino que fue tanta suturbación que ninguna persona de gran juicio dejaba de entender sus dañadas voluntades. Y en adelante, comenzaron a convocar rebelión. A fin de poder hacer una valoración secreta de las fuerzas con que contaban, los moriscos granadinos se valieron de la siguiente argucia. Solicitaron permiso para hacer un gran hospital en el que atender a los moriscos pobres y leprosos. Y una vez concedido, comisionaron a dos emisarios que fuesen por todo el reino pidiendo limosna, de tal manera que en la casa donde hubiese dos hombres capaces de empuñar las armas, diesen dos cuartos de ducado. Y donde sólo hubiese uno, se diese un cuarto, determinando así el número de hombres dispuestos a la sublevación. Que, según Pérez Teíta, estimaron en 45.000. Los conjurados decidieron elegir un rey que los acaudillase, fijándose en don Francisco de Valor, descendiente directo de los Omeyas, y que tomó el nombre de Aben Humeya. La coronación se hizo solemnemente en la alpujarra, tendiendo cuatro banderas en el suelo, inclinándose el rey sobre ellas y rezando en dirección a oriente, jurando morir por su ley y su reino, y defendiendo a sus vasallos. Fue proclamado llevándole en hombros al grito de Alá ensalce a Aben Humeya, rey de Granada y de Córdoba. En la noche del 24 de diciembre de 1568, un contingente morisco bajó de Sierra Nevada y se presentó en el Albaicín con idea de sublevarlo. Pero la operación fracasó, ya que no se presentaron los moriscos de la Vega, y la nieve dificultó la llegada de otros refuerzos. Desde lo alto de una torre en el Albaicín, un viejo con un añafil disuadió a los expedicionarios, avisando con su canto de que eran pocos y venían tarde. Aunque ya se había producido algún incidente sangriento en la alpujarra, esta incursión a la capital del reino marca el inicio de la revuelta. La guerra era ya un hecho. Al comienzo de la sublevación podemos señalar dos núcleos principales. Las alpujarras y algunas zonas costeras en tierras de Salobreña y Almería, por las que esperaban que desembarcasen los refuerzos que los moriscos habían solicitado a turcos y bereberes. En aquellos lugares en los que los sublevados se hicieron con el control, se vengaron con extremada crueldad en las personas de los cristianos viejos que cayeron en su poder, como en la villa de Ujíjar. En los primeros días de enero de 1569, dos ejércitos se dirigen hacia las zonas sublevadas. Uno de ellos sale de Granada a las órdenes del marqués de Mondejar, capitán general del reino, y está compuesto por 2.000 infantes y 400 caballos. Por Lanjarón, se dirige a las alpujarras. Su primera acción tiene lugar en el puente de Tablate, de donde desaloja a los moriscos que lo tenían tomado, y continúa su avance hacia el este. El segundo contingente que se dispone a intervenir está mandado por don Luis Fajardo, adelantado mayor del reino de Murcia y segundo marqués de los Vélez. Las tropas se concentran en la villa de Vélez Blanco, donde el marqués tiene su corte, en un impresionante alcázar construido a principios de siglo. La villa era la capital de un extenso marquesado, que abarcaba la mayor parte de los territorios situados al norte del río Almanzora, en la actual provincia de Almería, y cuyo señorío comprendía también grandes zonas de la de Murcia. Aunque eran tierras de densa población morisca, siendo incluso mayoría aplastante en la propia sede del marquesado, Vélez Blanco, los moriscos no se sublevaron, pues no estaban sometidos a la presión sofocante que clérigos y burócratas ejercían en otros lugares. Tras las algazaras de los primeros momentos de la insurrección, los moriscos de los pueblos sublevados los abandonaron y se refugiaron con sus familias, objetos de valor y ganados en lo más áspero de las sierras, haciéndose fuertes allí donde las condiciones del terreno no lo permitían. Varios peñones se hicieron célebres por estas circunstancias, Guájaras, Frigiliana y Nox. Desde estos fortines naturales partían los golpes de mano de los moriscos, que raramente aceptaban batallas campales, practicando la guerra de guerrillas, en la que tenían la ventaja de ser naturales de la tierra en que se movían. Como todo el reino estaba plagado de atalayas y torres de vigilancia de la época de la reconquista, los moriscos volvieron a ponerlas en funcionamiento para utilizarlas con ahumadas de día y con fuegos de noche como sistema de comunicación. En las zonas que controlaban, los moriscos tornaron con redoblado ardor a la práctica de sus tradiciones. Levantaron mezquitas y holgaron con zambras y ritos tradicionales. En la primavera de 1569 la rebelión distaba mucho de estar sofocada. Las disensiones entre los dos marqueses, los excesos de las tropas que pronto igualaron las atrocidades de los moriscos, el acoso al que la cancillería de Granada sometía al marqués de Mondejar, al que acusaban de tibio. Todas estas causas juntas hicieron que la rebelión se fuese extendiendo hacia el este de la Alpujarra, Valle de la Almanzora y Sierra de los Filabres, en tierras de Almería. Viendo cómo la guerra se prolongaba y que los progresos de las fuerzas expedicionarias distaban de ser satisfactorios, Felipe II confió a su hermanastro Don Juan de Austria la dirección de las operaciones. Además ordenó el traslado en galeras hasta la zona en conflicto de uno de los tercios de Italia y de un contingente de bandoleros catalanes, a los que se ofreció el perdón de sus delitos a cambio de combatir en la guerra contra los moriscos. Durante este tiempo la iniciativa pasó al campo morisco, atacando a Benumella el cuartel general del marqués de los Vélez y dirigiéndose después a Almería, donde buscaba dar silla y nombre a su reino. Pero fue rechazado y los moriscos de la ciudad no se sumaron desde dentro a la ofensiva, como sus informadores le habían hecho creer. Sin embargo, al poco tiempo, 400 turcos desembarcaron en algún punto del litoral almeriense, engrosando las filas moriscas. Pero tampoco el campo morisco permanecía ajeno a las disensiones, y a Benumella, víctima de una conspiración, fue asesinado por los suyos, quienes le acusaban de ejercer el mando en provecho propio, abusando de sus prerrogativas, y de no ser capaz de alcanzar una victoria decisiva sobre los cristianos. Sin embargo, este hecho no influyó de manera decisiva, y la situación no dio un giro sustancial hasta finales de 1569, coincidiendo con un cambio en la correlación de fuerzas en el Mediterráneo. El Bey de Argel había tomado Túnez, y los turcos concentraban todos sus esfuerzos en la conquista de Chipre. Mientras tanto, un gran número de moriscos se había hecho fuerte en Galera, resistiendo el asedio a que el marqués de los Vélez sometía a la plaza desde hacía más de un mes. La importancia estratégica de Galera era tal, que el propio don Juan de Austria acudió al asedio, relevando al marqués de los Vélez al frente de las operaciones, y reuniendo un ejército de más de 12.000 hombres. La acción de Galera había mantenido la atención suspensa de los centros de poder a ambas orillas del Mediterráneo. Su toma disuadió a los refuerzos que se aprestaban a intervenir, tanto de la otra orilla como de los propios contingentes moriscos. La guerra dio un vuelco definitivo. Don Juan de Austria se dirigió al río Almanzora, y a pesar de algún revés, los pueblos que permanecían alzados fueron siendo sometidos uno tras otro. Los moriscos sublevados se mostraron confusos y divididos sobre la decisión a tomar. Unos pretendían continuar la lucha a todo trance. Otros huyeron al norte de África. Unos terceros comenzaron a negociar la rendición, lo que los dividió aún más. Las acciones militares se circunscribieron a la serranía de Ronda, y don Juan de Austria abandonó el teatro de las operaciones. Quedaban algunos irreductibles emboscados en las montañas o refugiados en cuevas. Sofocada la rebelión, como ya se había hecho durante la guerra con los habitantes del Albaicín, se decretó la expulsión de todos los moriscos del Reino de Granada hacia otros lugares del territorio español. Para ello se fijaron siete demarcaciones en las que agruparlos. Almería, Vera, Baza, Guadix, Granada, Málaga y Ronda. Por los caminos de Castilla y de Andalucía Occidental, destinos de los expulsados, comenzaron a verse largas columnas de hombres, mujeres y niños que avanzaban a pie, seguidos de carros con enseres y flanqueados por una escolta armada. Otro éxodo andalusí se había iniciado. La expulsión de los moriscos de su tierra de origen causó honda conmoción en todo el reino, avenando sobre todo a los que no se habían sublevado. No faltaron voces discrepantes con la medida planteando cómo se había de despoblar un reino como aquel, donde se perderían los frutos de la tierra, que tan apropiada era para aquella nación acostumbrada a vivir entre sierras y a sustentarse con muy poco y tan impropia para los cristianos. La dispersión de los granadinos sirvió en un principio para privar de apoyo social a los ya menguados insurrectos y para evitar nuevas sublevaciones. Pero el problema morisco seguía latente. El desarraigo y la dispersión en la que se encontraron les restó cohesión, pero también hizo que fuese más difícil controlarles. La proliferación de arrieros moriscos, llevando noticias de comunidad en comunidad, a la vez que mercancías por todos los rincones del reino, despertaba sospechas en vecinos y autoridades. En estos años, la mayor concentración morisca se daba en Aragón, en torno a los fértiles regadíos del Valle del Ebro. Y allí los enfrentamientos entre montañeses cristianos y moriscos de la llanura llegaron a producir víctimas de una y otra parte. Los recelos entre ambas comunidades habían llegado a un punto de difícil retorno. El morisco veía en el cristiano la sombra del delator y éste le consideraba un enemigo potencial. Los intentos de evangelización, por otra parte, apenas son ya significativos en esta época y el morisco seguía, si cabe, más musulmán que nunca. Y sin embargo, dentro del juego de matices que esta problemática presentaba, los nuevos intentos de destierro de moriscos de ciudades como Córdoba o Murcia, contaron con la oposición de los vecinos, quienes querían apedrear al corregidor porque lo sintieron más que si les sacaran a sus propios hijos. Tanto es el amor que tienen con ellos. A finales del siglo XVI, todos los factores del conflicto se precipitaban hacia el desenlace final. La amenaza turca se recrudece en el Mediterráneo y hay indicios de connivencia con los moriscos, que también parecen estar en contacto con los protestantes franceses para una hipotética invasión del norte de España. Con mayor o menor peso, estas sospechas, junto con los conflictos de convivencia y la gran presión del estamento eclesiástico, hicieron que se fueran imponiendo los argumentos que preconizaban las medidas más drásticas. En diferentes juntas convocadas en Lisboa, donde Felipe II acababa de ser nombrado rey de Portugal, se dictaminó la expulsión general de los moriscos, pero la medida se aplazó porque no se disponía de los recursos necesarios para ejecutarla. A pesar del secreto en el que se desarrollaban las deliberaciones sobre el destino final de los moriscos, es evidente que al menos parte de ellas llegaron hasta los oídos de ciertos sectores, pues ya en 1608 algunos decidieron adelantarse a la previsible expulsión, optando por un exilio voluntario que les permitiese realizarlo en mejores condiciones. La detección de su paso por la frontera con Francia hizo que las autoridades consultasen al Consejo de Estado, que determinó que retuviesen a los moriscos acomodados para procurar sacar de ellos sus intentos, y que con la gente común disimulasen y los dejasen pasar, porque cuantos menos quedaren, mejor. El destino final elegido por la mayoría de estos tempranos exiliados fue Túnez, donde no solo se les acogía con mayor hospitalidad, sino que además fue el país que mejor valoró la aportación que los moriscos españoles podían hacer a su desarrollo, como efectivamente sucedió. El primer bando de expulsión se publicó en 1609, ya bajo el reinado de Felipe III, y afectaba a los moriscos valencianos. Tras la dispersión de los moriscos granadinos por toda España, el antiguo reino de Valencia era el lugar donde mayor número de moriscos había, constituyendo el 30% de la población total. Los puertos del litoral valenciano fueron los que vieron llegar a sus muelles el mayor contingente de expulsados, y donde este hecho alcanzó proporciones más dramáticas. Quizá por eso, este donde tenemos los documentos más elocuentes. Felipe III, queriendo dejar con obstancia del que fue el suceso más destacado de su reinado, encargó una serie de cuadros que reflejasen los pormenores de la colosal empresa. Las obras encargadas por el monarca son una crónica detallada y realista de los acontecimientos. Los artistas que los realizaron dejaron con obstancia de la dimensión histórica del encargo, y aclaran y complementan mediante cartelas los nombres del puerto de embarque y el número de expulsados. También destacan la autoridad a la que en cada lugar estuvo encomendada la operación. En estos lienzos podemos apreciar las diferentes circunstancias de la expulsión, desde la rebelión en la Sierra de Laguar, hasta el aire festivo con que algunos moriscos parecen acoger la medida, sin que falten dramáticas escenas de despedida entre algunos cristianos y moriscos. La magnitud de la empresa la podemos apreciar también en el gran despliegue naval. No en vano, el número total de embarcados superaba los 120.000. Los cuadros son además una muestra de diferentes aspectos de la vida y las costumbres moriscas, así como de su vestimenta, que aunque en esta época tenía que ser ya obligatoriamente cristiana, no deja de tener una impronta característica, cuyos reflejos llegan casi hasta nuestros días. Los bandos de expulsión continuaron desde 1609 hasta 1613, en que se promulgó el último referido a los moriscos del Valle de Ricote en Murcia. Además de por los puertos de Valencia, los moriscos fueron expulsados por los de Cartagena, Málaga y Cádiz principalmente. Su número se estima en torno a los 300.000. Los lugares de destino mayoritario fueron ciudades del norte de África, como Argel, Orán, Tánger y Tetuán, aunque no faltaron los que se dirigieron hacia Marsella y Liborno. Pero muchos de ellos se trasladaron también a Berbería más tarde. Las consecuencias inmediatas de la expulsión no tardaron en hacerse notar en el abandono de los campos y en la caída de la producción, que sólo muchos años después alcanzaría en algunas zonas el nivel que con los moriscos tenía. Pero la expulsión de su patria de estos españoles no cierra un capítulo más de la historia de España. Porque no todos se fueron. Porque sabemos que algunos volvieron. Porque fueron los últimos representantes de una civilización que impregnó con fuerza todos los aspectos del ser español, hasta hacer imposible trazar una línea tajantemente divisoria en tantas vertientes de nuestra cultura. Porque, en fin, allá donde se exiliaron, llevaron con orgullo el nombre de Andalusis. Por todo esto, decíamos al principio que la entrega de las llaves del reino de Granada no cerraba definitivamente ni la presencia ni la influencia musulmana, que seguiría contando, como hemos visto, en el futuro. Gracias por ver el video.